La declaración fue firmada por el canciller de la República, Álvaro Leiva, y los representantes de otros 40 países miembros de las Naciones Unidas. Mientras tanto, el gobierno de Colombia instó al gobierno de Nicaragua a colaborar con los mecanismos de derechos humanos, a restaurar el espacio cívico, a liberar a todos los presos políticos y garantizar la independencia judicial. El presidente de la República, Gustavo Petro, se dirigió ayer a la Nación en su primera locución como jefe de Estado, en la que habló de los diálogos regionales vinculantes que se realizarán en 50 territorios del país. El presidente Petro explicó que estos diálogos regionales serán espacios donde participarán funcionarios de distintos ministerios y otras entidades del Estado para conocer las necesidades de la población. El primero de ellos se llevará a cabo mañana en el municipio de Turbaco, en el departamento de Bolívar. Estas 50 reuniones se realizarán desde esta semana y hasta el mes de noviembre. En medio de una entrevista de televisión, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó que se han iniciado acercamientos con los grupos guerrilleros y criminales como la Segunda Marquetalia de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, esto en medio de la política de paz total del gobierno nacional. El funcionario explicó que en el caso de la Segunda Marquetalia fue el mismo alias Iván Márquez el que autorizó las conversaciones con el gobierno, agregando que este narcoguerrillero está vivo pero aún convalesciente. Hay que recordar que tras el ataque contra alias Iván Márquez el pasado 30 de junio en Venezuela surgieron varias hipótesis, incluso se pensó que el guerrillero de las FARC había fallecido en este ataque.